Bueno, tengo el gusto que me acompañe aquí en Hacker TV, Andrés Fleis, él es el director de producto de la compañía Bedu. Vamos a platicar sobre cinco tecnologías que tenemos que aprender este 2020 para que se vaya usted preparando. Andrés, me da mucho gusto que andes nuevamente por acá. Muchas gracias, Paul. A mí también me da gusto visitarlos de nuevo. Oye, Andrés, ¿y cuáles son estas cinco tecnologías que tiene que aprender la gente para que no se vaya a quedar fuera de muchas tendencias, ¿no? Que vamos a estar viendo a lo largo de estos 12 meses. Sí, de hecho ya son tendencias que vamos a ver de aquí en adelante. Estamos viviendo en lo que se denomina el futuro del trabajo. Así es. Y por eso es muy importante mantenernos como bien capacitados, bien entrenados, porque nada más para darte un ejemplo antes de entrar a las cinco tecnologías. Hace diez años aproximadamente, incluso hace tres, no sabíamos cuáles iban a ser los puestos de hoy en día, ¿no? Hoy escuchamos cosas como Full Stack Developer, DevOps, Blockchain Specialist, Machine Learning Specialist, ¿no? Así es. Y entonces muchos sonarán así de, ¿what? ¿no? Y yo creo que inclusive hasta hay profesiones que aún no conocemos y que van a estar en cinco años. Tal cual. O sea, decimos que no podemos predecir lo que vamos a ver en empleos durante diez años de aquí en adelante. Entonces es muy importante como mantenernos bien actualizados. Y por ejemplo, estas cinco tecnologías que hoy en día son muy demandadas y la verdad no encontramos suficiente talento capacitado. Las empresas no lo están encontrando. Hay una brecha tal cual de skills, ¿no? Entonces son, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que ahorita lo comentábamos, esta alianza, por ejemplo, de Microsoft con York, rescatando esto. Que tiene que ver con Machine Learning, con la ciencia de datos. Todos estos perfiles, digamos, que son muy, muy relevantes y las empresas lo están requiriendo por la transformación digital en la que vivimos, ¿no? Claro. Todo lo que tiene que ver con desarrollo web, ¿no? Desarrollo de aplicaciones móviles, donde hay muchísimos lenguajes de programación, muchísimos sabores, que son tal cual como lenguajes como chino, inglés, etcétera. Hay como muchas opciones y tenemos que aprenderlas para saber crear tecnología tal cual, ¿no? Y que inclusive lenguajes mismos de computadoras, ¿no? Así es. Que había lenguajes que yo me acuerdo que anteriormente, pues ya nos estaban utilizando y hoy vuelven a estar como vigentes, ¿no? Siguen vigentes, está como el salón, el salón de la fama de los lenguajes que no muere, pero hay muchos nuevos proponentes muy interesantes y la verdad es que hay tecnologías o lenguajes que por tú saberla puedes llegar a ganar hasta 50 mil pesos al mes. Wow. Y son lenguajes que puedes aprender en tal vez tres, seis meses, un año para llegar a dominarlos al 100% y seguro vas a encontrar chamba, ¿no? Y que hemos visto que muchas empresas como Bedu, pues bueno, de pronto ofrecen este tipo de capacitación. Si, digamos, ya estás encaminando hacia una recarrera tecnológica, hoy tan moda también este nombre del Steam, y de pronto dices, bueno, pero me hace falta capacitarme en esto o en esto, pues ahí hay una opción, ¿no? De hecho, sí, este Bedu es una opción para que se capacite tanto gente que viene como ya de carreras de tecnología o que ya trae esta inercia de dominar y de interés por la tecnología, pero también para gente que le quiere entrar, ¿no? Porque se requieren muchos, muchos, muchos perfiles. Y yo te diría, de la gente que estudió tecnología en México, que es aproximadamente, egresan 150, aproximadamente 15 mil personas al año, el año pasado cerramos con 150 mil vacantes abiertas, o sea, se requiere 10 veces más, por lo cual no es suficiente con la gente que egresa, sino gente que no es tan allegada o que no tiene el background en tecnología necesita capacitarse. Claro, y que justo lo comentas, viene un tema de transformación digital en las empresas, y sí hay los chicos que aprenden programación, están los chicos de tecnologías de la información, pero siempre las empresas están buscando a aquellos que vienen mejor capacitados, y que justo lo comentas, desde el tema del idioma, que no saben hablar inglés o algún otro idioma, hasta que no saben manejar algún tipo de lenguaje programático, y eso de cierta manera los mantiene sin tener trabajo, ¿no? Sí, los frena bastante en su carrera profesional, y la verdad necesitamos dejar de exportar tanto talento, porque muchos de los buenos, como tú lo comentas, los buenos, se los pelean entre las empresas y los que no se van, ¿no? Entonces, hay que tener más fuerza, más fuerza laboral, tal cual capacitada en estos temas, y por ejemplo, regresando como a los demás, ¿no? Está todo lo de diseño de experiencias de usuario, diseño de interfaces, productos digitales, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, blockchain, incluso el marketing, ¿no? El marketing digital, digamos, ya ha cambiado totalmente. Hoy en día vemos todo lo que se llama como Growhacker, que son campañas de crecimiento viral a través de medios digitales, todo lo que tiene que ver con microinfluencers, eso ha crecido muchísimo, y hay muchísimos trabajos allá afuera que están buscando este tipo de perfiles. Claro, antes de que nos acabe el tiempo, mi querido Andrés, si alguien, alguna empresa o inclusive alguna persona quiere sumarse a Bedu para capacitarse y entrarle de lleno a todas estas carreras, ¿qué hay que hacer? Pues básicamente entrar a nuestra página de internet, aplicar, no requerimos, está muy asequible para toda la gente, requiere básicamente motivación y compromiso por aprender, una inversión de entre seis meses más o menos, y aproximadamente 25 mil, 30 mil pesos, pero los van a recuperar en el primer salario cuando se coloquen en una de estas salas. Si vas a ganar 50 y le vas a invertir 25, pues ya ganaste. Es un buen retorno de inversión. Andrés, mi querido Andrés, me da mucho gusto que andes por acá, y seguiremos platicando más adelante con ustedes. Claro que sí. Y ahí lo tienen, pónganse abusados, hay muchos temas, hay muchas carreras, hay muchas profesiones, empresas, empleos que están desapareciendo, sin embargo también se están creando nuevas profesiones, y aquellos que no se sumen a ellos, pues bueno, se van a quedar sin chamba en los próximos 10 años.